La problemática que tenemos, como recién decía Gastón, son las motos corriendo en la madrugada, donde el cuerpo de tránsito, policía y monitoreo está permanentemente tratando de evitar eso. Lo que queremos informar es que puede haber accidentes de la forma que los chicos corren, no paran, hacen caso omiso a las directivas de tránsito o de policía. Bueno, queremos que ustedes puedan difundir, porque tenemos varios llamados sobre Costanera, Revaliati, 32, y también en el centro. Quiero que ustedes puedan difundir esto para que los padres tomen conciencia de lo que hacen sus hijos. La mayoría de las veces que hemos podido interceptar son menores, con esa modalidad de tener los caños escape libres, tirar cortes y, en una palabra, de burlarse de las autoridades o del personal que está trabajando. Bueno, Marcelo le va a explicar todo lo que se ha hecho hasta ahora, que las denuncia y el resto de cosas que vienen haciéndose periódicamente para poder tratar de minimizar los daños, sobre todo, de estas personas que pueden lastimarse y terceros. Bueno, la verdad que es un tema que nos preocupa, por sobremanera, porque hemos implementado distintas herramientas en pos de descomprimir estas situaciones de conflicto. También nos hemos dado cuenta que no han sido suficientes. ¿Por qué no han sido suficientes? Porque aún persisten este tipo de problemas. Teníamos un grupo que nos estaban arribando de ciudades vecinas, como de Pergamino, de Chacabuco, de Arrecife. Se ha logrado retener motos desde esos lugares, pero el problema real lo tenemos a nivel local. Lo que quiero decir es que nosotros, primero, que no vamos a cesar en este tipo de trabajos, en los cuales estamos todos abocados, básicamente, lo que es el tránsito, monitoreo, la policía comunal y el GAT. Pero sí, lo que quiero manifestar es que muchas veces, en respuesta de los llamados, es obvia la concurrencia de las fuerzas de seguridad y de la municipalidad. Es obvio que el joven, que como dijo Daniel, por lo general son menores de edad, se dan a la fuga, y precisamente en esa fuga no miden absolutamente nada, sino que el logro de ello es, satisfactoriamente, evitar que sean demorados o que se les retenga el vehículo, y no miden consecuencia del resto de los transeúntes, de los vehículos que circulan. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque yo no voy a enumerar, para no herir susceptibilidades, los accidentes que han ocurrido acá, y que precisamente son producto de la explicada, y que ha traído consecuencias graves, que si bien no ha habido fallecimiento a raíz de eso, sí han traído consecuencias graves. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, la municipalidad, en primera persona, y nosotros como actores que pertenecemos a la municipalidad, no nos vamos a hacer cargo de las consecuencias que surjan a raíz de este tipo de accidentes. O sea, que en la huida de estos jóvenes en su vehículo, si tienen un accidente y se produce algún tipo de lesiones de las denominadas graves o el fallecimiento, no va a ser a consecuencia de que nosotros los estamos corriendo o que, nada, por eso lo que busco no es sino justificarme, porque quizás las interpretaciones, claro, se están justificando. Bueno, yo tengo filmaciones y tengo las pruebas de que nada de esto ocurre. Lo que sí decimos es que es una obviedad, ¿no? Que nadie quiere ser detenido ni demorada por los interventores, porque sabido es que si no es una alcoholemia positiva que le vamos a retener el vehículo y si no están haciendo picada o tienen los escapes no reglamentarios, obvio que no van a querer que eso ocurra, pero no están midiendo siquiera en su vida lo que puede pasar para ellos mismos, porque ni hablar si atropellan a alguien inocente que circunstancialmente pasa por el lugar o cruza la calle. Entonces, nada, lo que buscamos es eso. Nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, pero lo que sí digo es que la responsabilidad es exclusiva de quien conduce el rodado. Lo quiero aclarar porque, como lo dije en su momento, no nos estamos justificando de nada, pero presiento, presiento de que algo de eso va a ocurrir y nosotros daremos las explicaciones que tenemos que dar, pero el ciudadano también tendrá que dar las de él. Marcelo, ustedes cambiaron la metodología en cuanto a la temática de las picadas, de avisar, de hablar con los padres, de hablar con los chicos. ¿Esto no dio resultado? Bueno, en su momento yo lo denuncié penalmente al organizador de las picadas. Tomó intervención de forma primaria al juzgado de faltas y después fue derivado a la ciudadanía fiscal y a su vez la ciudadanía fiscal le encomendó un trabajo a la policía comunal. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se implementó es un curso de concientización de parte del juzgado en la cual debería concurrir el menor con el padre. Se buscaron todas las herramientas. La dirección de tránsito también está haciendo charlas en los colegios, pero bueno, se ve que no ha sido suficiente o no es suficiente o no se habla en el seno familiar como deberían ser los comportamientos, pero entonces lo que digo es que ya escapa a nosotros algunas cuestiones. No, porque si no, a ver, si vamos a decir que nosotros somos meramente represivos, diríamos que no estamos haciendo nada de esto para prevenirlo, que directamente nos limitamos a ir y sacárselo. Bueno, se están haciendo las dos cosas, obvio, pero lo vuelvo a repetir. Bueno, se viene el verano y presiento de que algo bueno no va a ocurrir y repito, no lo quiero justificar, por eso estamos intentando que tomen conciencia de nosotros, a ver, el grupo de motos que le gusta pasear con las motos, que le gusta mostrarla, que nosotros no nos oponemos, pero respetemos las reglas de tránsito, respetemos las condiciones en que tiene que circular con la moto, las condiciones que tiene que estar la moto para circular y después nadie los va a molestar. Así se acierta al padre lo que quiere es recuperar la moto. Sí. La verdad es que conmigo no ha venido a hablar ningún padre, decirme, bueno, me podés explicar a ver en qué consistió la falta, quiere que recupera la moto que le sacamos nosotros. ¿Y esa moto se ve nuevamente reincidiendo o ya no? Ha habido un par de casos que sí y que nosotros lo hemos puesto de manifiesto al juzgado de falta, más allá de que el juzgado de falta tiene los registros. Pero, bueno, a ver, la lógica indica que si te retienen la moto por el motivo que sea y cuando son menores, cuando son mayores de 18 años, a pesar de que la mayoría de los que tienen 18 años aún viven con sus padres, también penalmente ya son independientes en lo que respecta a la responsabilidad penal. Eso lo vamos a dejar en claro. Ya no hay obligación de anoticiar a los padres de nada, ¿no? Porque lo dice la Constitución. Ahora, hay padres que lo hablarán, supongo, lo cuestionarán, cuestionarán el accionar nuestro también, porque eso pasa, pero ha habido... Mirá, Gastón, por ejemplo, cuando yo hice la denuncia de todas las motos que estaban identificadas, solamente 6 las entregaron voluntariamente los padres y eran aproximadamente 40. O sea, eso da una pauta de que no estamos bien a nivel conciencia. Y soy reiterativo, porque también presiento de que la ciudadanía en ese aspecto lo que va a hacer es opinar, decir, mirá, estos se están atajando porque se mandan macanas todos los días, porque se... Sí, puede ser que nos mandemos macanas. Pero también tenemos la obligación de decir qué es lo que uno ve y qué es lo que uno presiente, precisamente para estar a tiempo de corregir ciertas cosas y de evitar que algunas cosas ocurran. La moto está retenida, tienen multas que se cobran, están dentro del programa de concientización que dicta el personal de tránsito por orden de juzgado de faltas municipal. Y si está en regla y está en condiciones, se la retirará. Y si no... A ver... Permanecerá retenida y será incluida en el plan de compactación de acuerdo a la ley nacional de tránsito. La mecánica laboral es sencilla. La mayoría de los llamados se reciben al 147, que es el teléfono gratuito de monitoreo. El monitoreo lo que hace es deriva la llamada a la dirección de tránsito. La dirección de tránsito concurre al lugar del evento y se encuentra con un panorama muchas veces complicado. Y a veces no hay nadie. Pero el solo hecho de aproximarse con las balizas encendidas, todo, ya este grupo de jóvenes ya se da cuenta de que van por ellos. Bueno, ahí es lo que se origina, que es el desbande, como se dice vulgarmente, empieza a agarrar uno para un lado, para otro. A ver, en esa huida se cruzan con autos de frente, se meten por calles y andan sin luces, andan... ¿Se hace en contramar? Retero, el día que le pase a algún pibe de eso no es porque nosotros lo estamos corriendo, es porque él está huyendo de la autoridad. Quiero dejar en claro eso. ¿Por qué? Porque muchas veces la efervescencia social, que ha habido hechos lamentables, de los cuales ustedes son testigos, la efervescencia social lleva a que todo reclaman, todo... Bueno, lo justo tiene que ser justo. ¿No? Entonces, si algún día le pasa a algún pibe como consecuencia de lo que ya hemos estado hablando, nosotros no nos vamos a hacer cargo porque no tenemos la responsabilidad. Eso es lo que quiero aclarar. Después lo que van a decir es que llegan tarde, que no son suficientes, que... Es como que estamos a medio acostumbrados, ¿no? A este tipo de crítica. Lo que nosotros no vamos a hacer es dejar de hacerlo, porque no lo vamos a dejar de hacer bajo ningún punto de vista, eso lo quiero aclarar, pero nos vamos a hacer cargo de lo que realmente nos corresponde. A esto le agregamos también agresiones al personal que está tratando en el lugar. Hay denuncias penales, hay denuncias penales por lesiones, por amenazas, y... Yo creo que... La persona está trabajando y tiene que tener un respaldo que... Muchas veces, quizás, por el simple hecho de que le corra sangre por las venas, hace que proceda de una manera, no digo inapropiada, pero bueno, el conflicto lo lleva a veces que tengan una reacción. Pero yo no tengo, por ejemplo, denuncias de inspectores que le hayan pegado a la gente, no tengo denuncias de inspectores que hayan pedido un soborno, no tengo... Pero sí, sí tengo denuncias que hacen ellos de las lesiones que le ocasionan, entonces yo lo derivo a la comisaría que haga la denuncia y que la persona que tuvo el tupés de tomar este tipo de actuación que se someta a la justicia y que dé la explicación a la justicia que es el lugar donde se resuelve. ¡Gracias!